Continuamos con el curso de Ansible y esta vez lo que vamos a intentar hacer es configurar el contenedor que habíamos creado con el XC, que tenía de base una Ubuntu 22.04, y vamos a ver los pasos que tenemos que hacer dentro de ese contenedor para luego poder acceder con Ansible y a la hora de poder configurarlo para poder gestionarlo directamente desde ahí. Entonces vamos a pasar a la parte de la presentación y vamos a ir viendo un poquito lo que son los pasos que tenemos que dar. Entonces, bueno, a partir de aquí lo que tendríamos que hacer es meternos dentro de ese contenedor y empezar a gestionar lo que serían los diferentes pasos que tenemos que hacer para poder crear un usuario, darle permisos y todo lo demás. Entonces, bueno, el primer paso que tendríamos que hacer sería añadir un usuario que nosotros vayamos a configurar para poder ejecutar cosas de Ansible. Esto podría ser, por ejemplo, yo que sé, el mismo usuario que hemos configurado nosotros en el proyecto, es decir, ponerle el usuario alumno o simplemente ponerle el usuario Ansible. Como veis, simplemente tendríamos que ejecutar el comando ADD User y ponerle el nombre de usuario y a partir de aquí nosotros ya lo estaríamos creando. Entonces, bueno, el nombre de usuario en las máquinas no tiene por qué ser igual en todos los nodos, pero la recomendación es que si vais a utilizar más o menos siempre un mismo usuario para ejecutar las tareas Ansible, pues eso os va a ayudar bastante a poder ejecutar o poder agrupar lo que son los servidores. Cuanto mayor grado de configuración común tengamos en todos los servidores, más fácil va a ser su gestión a partir de ese punto. A partir de aquí, evidentemente, tendríamos que meterle la contraseña y el resto de campos asociados a ese usuario como tal. ¿Cuál sería lo siguiente? Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es hacer que ese usuario que nosotros hemos creado sea capaz de poder gestionar o lanzar comandos como administrador. ¿Por qué? Porque muchas de las tareas que nosotros tenemos que hacer dentro de esa máquina tendrán que ser tareas que tienen que ser ejecutadas como administrador. Claro, por ejemplo, nosotros en el caso de utilizar un Ubuntu tendríamos que añadir ese usuario que nosotros hemos creado al grupo sudo. Eso se hace, como veis aquí, con el comando usermod menos ag mayúscula sudo, que es el nombre del grupo al que queremos añadirlo, y tendríamos que meter el nombre del usuario que nosotros queremos, Ansible, Alumno o lo que sea, a partir de ese punto. En el caso de que estemos colocando esto dentro de una Red Hat, el proceso es muy similar. La única diferencia es que el grupo al cual tienes que añadir el usuario para que el usuario sea capaz de poder hacer sudo, en este caso, sería el grupo will. Entonces tendrías que ejecutar el comando usermod menos ag will, en este caso, ¿vale? Y meterías directamente el nombre del usuario, en este caso, alumno, por poner un ejemplo, ¿vale? Y luego ya, a partir de este caso, lo que tendríamos que hacer simplemente es empezar a comprobar la dirección IP de la máquina que nosotros tenemos para luego poder conectarnos directamente desde remoto. Esto, si lo hacéis desde una máquina remota, simplemente sería comprobar la dirección IP, pues con un IP AS, ¿no? Y os daría la dirección IP pública. O sea, si estáis directamente dentro de una máquina en la nube, yo que sé, en AWS, en DigitalOcean o lo que sea, ahí es cuando tendríais que tener configurada una determinada máquina, lo que sería la dirección IP pública de acceso a esa máquina, ¿no? Para poder llegar a entrar y poder llegar a configurarlo. Lo suyo es que, evidentemente, sea una IP estática, ¿no? Que te permita, de alguna manera, poder configurarla a la hora de poder marcarla. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería realizar la instalación del comando de SSH y lo que sería también del servidor de SSH, ¿no? ¿Para qué? Para que dentro de esa máquina que nosotros estamos configurando, pudiéramos entrar y configurar una conexión SSH para poder entrar a partir de ese punto. Es decir, poder ejecutar SSH y luego poder entrar a la dirección IP que nosotros tengamos configurado. En el caso de utilizar Red Hat por defecto, la instalación sería así. Con el comando dnf install open SSH guión server, ¿no? Esto seguramente en Ubuntu también funcionaría de manera correcta. Lo único que en vez de utilizar el comando dnf o el comando yum, podríamos utilizar el comando de apt, ¿vale? Claro, una vez que nosotros tenemos el servicio montado, evidentemente necesitaríamos poder arrancar el servidor de SSH, ¿no? Y poder habilitar el servidor de SSH para que arranque, siempre que arranque el contenedor que nosotros tenemos marcado. Esto se consigue, evidentemente, utilizando los comandos systemctl start sshd y systemctl enable sshd, ¿no? El primero lo que hace es arrancar el servicio y lo siguiente que hace es simplemente asegurarse de que siempre que reiniciamos la máquina, siempre va a arrancar ese servicio como tal, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer sería hacer cambios vía SSH para poder conectar contra esa máquina y o bien copiar el identificativo que nosotros tenemos manejado, ¿vale? Para que podamos loggearnos dentro de esa cuenta. Podríamos cambiar el fichero de configuración para poder obligar a utilizar únicamente y exclusivamente las claves SSH para poder loggearnos vía SSH. Evidentemente, tendríamos que reiniciar el servidor SSH y luego, pues eso, intentar conectar a nuestro servidor por SSH con la clave que nosotros ya hemos copiado directamente dentro del funcionamiento. ¿Cómo solemos hacer estos pasos? Muy habitualmente, lo que solemos hacer es realizar un SSH-copy-ID, ¿vale? Y lo que le indicamos es la clave pública que queremos enviar al servidor. En este caso, con el comando "-i", le damos la ruta al fichero de la clave pública. En nuestro caso, por ejemplo, sería el id-ed25519.pub, ¿vale? Que está en la carpeta .ssh y a partir de ahí, simplemente conectaríamos con ese servidor, ¿vale? Una vez que hemos hecho hecho y que nos hemos colocado, simplemente ya directamente podríamos... Nos aparecería colocado ya directamente dentro del servidor, ¿vale? Evidentemente, aquí, lo habitual es que nos coloque o nos pida, ¿no? Los datos de autenticación habituales, copiará la clave, la dejará en el directorio .ssh del home del usuario y del servidor nos habrá creado dentro de la carpeta .ssh un fichero llamado Autorized Keys, ¿no? O claves autorizadas, donde debería estar, teóricamente, la clave que nosotros hemos creado pública, ¿no? Para poder crearla y poder meterla en el otro lado, ¿no? Si vemos que no, pues simplemente podríamos crear el fichero a mano, meter la clave nosotros a mano dentro del fichero y ya estaría más o menos hecho. Después, a la hora de cambiar la configuración del servidor .ssh de los nodos que nosotros vayamos a manejar con Ansible, lo que tenemos que hacer en este caso es eso, que nos admita solamente las claves de autenticación para los usuarios, ¿no? Para esto, lo que tenemos que hacer es cambiar el fichero de configuración barra etc, barra ssh, barra sshd, guión bajo config para incluir un password autodirexión a no, es decir, para que no nos admita la posibilidad de poder loguearnos con contraseña y, evidentemente, que no nos permita entrar con root, ¿no? Es decir, un permit root login a no. Simplemente, revisamos el fichero de configuración, donde encontremos esa línea, si está un yes, ponemos un no y si está comentada, pues la descomentamos y colocamos el no en ambos casos. Una vez que hayamos hecho el cambio sobre el fichero de configuración de SSH, lo que tenemos que hacer es directamente reiniciar el servicio, pues eso con un sudo-services-ssh-restart o con un sudo-services-sh-d-restart, dependiendo de la distribución donde nosotros nos estemos encontrando, ¿vale? ¿Y qué haremos a partir de ese caso? Pues simplemente comprobaremos a ver si somos capaces de poder loguearnos con ese usuario directamente sobre la máquina. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizaremos el comando ssh-l, el usuario que nosotros hemos creado en la máquina, le pasaremos evidentemente la clave SSH que queremos utilizar para poder loguearnos, ¿vale? Y le indicaremos evidentemente el nombre del servidor, ¿vale? Entonces con esto deberíamos de ser capaces de poder engancharnos y sin problema. Si todo va bien, deberíamos de poder conectarnos a los nodos manejados desde el nodo que nosotros tenemos de control y luego ya a partir de aquí, pues eso, ya podríamos crear la plantilla con todo lo demás, pero esto ya lo veremos dentro del vídeo. Entonces, si os dais cuenta en este caso, los pasos que tendríamos que dar son relativamente sencillos, ¿no? Sería conectarnos dentro de la máquina, crearnos un usuario, asegurarnos que ese usuario puede hacer o puede ejecutar comandos de sudo. El siguiente paso sería configurar el servidor de SSH para podernos loguear con SSH. Una vez que hemos realizado esa labor, lo que tendríamos que hacer sería copiar la clave SSH que nosotros hemos creado anteriormente y ponerla disponible para que ese usuario esté disponible para poder autenticarnos, cambiar el fichero de configuración del SSH, del servidor de SSH para que solamente nos permita autenticarnos con esa clave SSH y luego ya a partir de ahí, ya directamente reiniciar el servidor y comprobar que podemos loguearnos con ese usuario y con esa clave. Así que nada, con estos pasos ya más o menos tendríamos lo que sería el apartado teórico de cómo funciona una conexión de un nodo de control de Ansible contra un nodo manejado de Ansible. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.